hoy les traigo un capítulo especial extendido de uno de los superiores más queridos del universo marvel les estoy hablando de thor soy el historiador pónganse cómodos que les tengo mucha información de este personaje y quédense hasta el final que les tengo información extra sobre cositas de interés para la próxima película de thor love and thunder que les podría interesar no es spoilers así que tranquilos ahora sí vamos a la historia thor era el dios del trueno el querido campeón de asgard y figura de adoración para los antiguos nórdicos era el hijo de odín señor y padre de todos los de asgard y de hea diosa madre de la tierra lugar conocido por los asgardianos como midgard thor amaba su pueblo pero cuando se dio cuenta que estaban anclados en un ciclo infinito lo rompió desencadenando su destrucción en la batalla final de ragnarok tiempo atrás fue adiestrado para asumir el trono de su padre y creció junto a su mejor amigo valder y su primer amor cif pero loki su hermanastro le odiaba y deseaba obtener el trono de asgard cuando thor se probó a sí mismo digno de portar el martillo urumi olmir asumió la identidad del dios del trueno y se mezcló con sus adoradores terrenales a lo largo del siglo 9 liderando a los vikingos en la batalla más tarde abandonó a sus seguidores cuando varios de ellos masacraron a los ocupantes de un monasterio cristiano pasó la mayor parte de su tiempo de los siglos siguientes en asgard aventurándose en la tierra para combatir a loki en el viejo oeste y convirtiéndose por error empeón de los nazis durante la segunda guerra mundial considerando que su hijo necesitaba aprender humildad antes de asumir el título de padre de todos odin lo exilio a la tierra aquí el dios del trueno creyó ser el médico mortal donald blake y caminaba ayudándose con un bastón de madera cuando golpeaba el suelo con el bastón éste se transformaba en el mío olmir y thor recuperaba su poder y todos sus recuerdos en asgard entre varios de sus poderes estaba la fuerza aumentada casi invulnerable longevidad y vastas facultades mágicas conferidas por la fuerza de odin porta el supuestamente irrumpible martillo miol que puede abrir portales interdimensionales permite volar canaliza las tormentas y lanza rayos de energía y además puede trasladarse a midgard por medio del puente del arco iris de asgard o usando el martillo loki intentó entrampar a thor dirigiéndola hacia el conflicto con hulk pero sólo consiguió unir al grupo de héroes que se convertirían en los vengadores thor fue el miembro fundador de este equipo y luchó junto a héroes como el capitán américa iron man y el semidios olímpico hércules pocos seres han superado a thor en combate pero el alienígena bill rayos beta lo venció y probó ser merecedor de portar el martillo miol un impresionado odin forjó para bill un nuevo martillo el destructor de tormentas y fue en esta época donde thor abandonó por fin su identidad como donald blake probando inmediatamente una nueva como sigurd charleson que trabajaba en la construcción nuevas aflicciones le siguieron acosando como cuando su padre odin pareció morir contra el demonio surtur y thor rechazó el trono en favor de baldwin thor sufrió un inimaginable tormento cuando una maldición impidió que pudiera morir pero las heridas de combate casi desintegran su cuerpo hasta que el hechizo fue revocado por otro lado los acontecimientos que condujeron al fin de asgard se iniciaron con la muerte real de odin thor asumió el cargo del gobierno y fue investido con el poder de la fuerza de odin y deseando tener un papel más directo sobre los asuntos humanos thor trasladó a asgard a un lugar sobre la tierra y transformó el planeta en una dictadura de 200 años de duración dándose cuenta del error de sus actos deshizo los dos siglos precedentes por medio de un viaje en el tiempo loki se alió con surtur para forjar nuevas armas comparables en poder con el miolni y con tales herramientas a su disposición reunió a sus seguidores y conquistó asgard poco dispuesto a permitir que el deshonor de su pueblo se hiciera más largo en otros ciclos sin sentido thor rasgó el lienzo que tejía la realidad de la dimensión de asgard barriéndose a sí mismo y a todo asgard de la existencia mister fantástico y hank pym desesperados por el poder de thor durante civil war crearon un clon biomecánico suyo el cual resultó difícil de controlar y mató al hombre gigante y atacó a los cuarteles de la iniciativa 50 state en el campamento hammond más tarde en el vacío del más allá thor se reunió con su antiguo alter ego donald blake volvió a la tierra y construyó asgard en una isla flotante en el cielo de oklahoma y luego partió en busca de los otros dioses que desconocían de su estado como mortales y los puso en sus justos lugares un dato bien curioso fue un momento de tiempos tormentosos donde una segunda encarnación del dios del trueno apareció cuando tor fundió su espíritu con el arquitecto terrestre eric masterson tor fue exiliado temporalmente por la muerte aparente de loki y masterson continuó actuando con tor mientras portaba el martillo miel y en un momento unieron sus martillos místicos para liberar un poder aún mayor más tarde masterson recibió la identidad de thunderstrike con la cual murió tras combatir al dios egipcio set y vencer una maldición impuesta sobre él por el arma de hacha sangrienta y aquí tor por el cariño que le tenía lloró largamente su muerte posteriormente tor asumió la identidad del sanitario muerto jake olson aunque no tardó en abandonarla y permitir que un revivido olson siguiera con su vida mientras tanto kevin el hijo de eric masterson adoptó más tarde el papel de thunderstrike en un futuro posible también habitado por spider girl entre esos pleitos familiares podemos conocer el momento en que loki trajo de la muerte a bor padre de odin y lo embaucó para que atacara todo lo que tenía ante él tor se vio obligado a matar a bor sin saber que era su abuelo y dado que bor era técnicamente el rey de asgar desde su retorno valder quien fue el que asumió previamente el trono con la bendición de thor tuvo que desterrarlo de la tierra de los dioses nórdicos el martillo de thor había sido dañada durante el combate con bor y thor le pidió ayuda al doctor strange para repararlo y lo consiguieron tras transferir el poder de thor al miel lo que fortaleció el vínculo entre ambos con el martillo arreglado thor consiguió por fin encontrar a la diosa perdida sif y devolverle el cuerpo que lo que le había arrebatado por otra parte lo que persuadió al líder del conclave norman osborn de que devolver a los cielos de oklahoma a los dioses nórdicos representaba una amenaza a su poder como dirigente de la seguridad nacional lo convenció organizando una lucha entre los ufos y bolstak uno de los tres guerreros que mató a decenas de miles de inocentes durante un partido de fútbol en el soldier field de chicago pese a su exilio thor se unió a la lucha para defender asgard contra ham la versión de shield de osborn y su grupo de vengadores oscuros reforzado por daken personificando a wolverine y al vigía durante la batalla vigía arrasó asgard y su lado oscuro encarnado en el maligno vacío amenazó con destruir el mundo incluso loki decidió que ya era excesivo e intentó ayudar a los vengadores con la magia de las piedras norn y cuando el vacío se dio cuenta mató a los tor muy molesto mantuvo al vacío ocupado el tiempo suficiente para que iron man estrellara el elitransporte de hammer contra él y tras la muerte de vigía tor lo envolvió en su capa y arrobo a su antiguo amigo al sol y fue aquí donde valder en compensación levantó el destierro de thor cuando thor supo que el espíritu de loki no estaba en gel salió a buscarlo y lo encontró en el cuerpo de un niño en parís renacido sin recuerdo alguno de su pasado ni de sus fechorías thor llevó a este joven loki de vuelta a asgard y juró protegerlo de la hostilidad que los otros dioses aún tenían contra él y luego thor devolvió también a odín a la vida el padre de todos estaba furioso con loki por lo que había hecho y con thor por haberlo traído de vuelta cuando puede haber vivido en paz cuando fear itself comenzó con el regreso del hermano de odín cool también llamado serpiente odín se retiró de la tierra y creó un nuevo ásgard en una esfera aparte para poder prepararse junto a su pueblo para la guerra contra serpiente y sus generales los dignos contra el deseo de su padre thor se quedó en la tierra y lideró la lucha contra cool y sus huestes y al final mató a serpiente pero como odín había profetizado tiempo atrás a costa de su propia vida destruido por el dolor odín se selló a sí mismo en ásgard y entregó el gobierno de su pueblo a la trinidad madre de todos formada por feiya yia e idun del fuego de la pira funeraria de thor surgió tanarios un dios del trueno que todos menos loki recordaban como si fuera thor pero era realmente un truco de la hechicera carnila que había puesto en el lugar de thor al troll de roca ulic con la ayuda de silver surfer loki localizó a donald blake y devolvió a su hermano a la vida y juntos desvelaron la traición de carnila y detuvieron un ataque de los trolls sobre asgardia después thor se complicó con gord el carnicero de dioses dios alienígena que amasaba poder a través de la destrucción de otros dioses el cual planeaba detonar una bomba divina que mataría a cada dios a través del espacio y del tiempo y esclavizó a muchos dioses para que la construyeran para él incluido thor y su yo más joven y mayor pero aún así thor logró frustrar su plan ahora si pasamos a la parte extra que les conté al inicio y vamos rápidamente con la nueva era de thor cuando watu el vigilante murió gor hizo creer a thor que era indigno de su martillo o del papel de dios sabiendo que el mundo necesitaba un dios jane foster levantó el mío alnir y fue transformada en diosa del trueno y uniéndose a un nuevo grupo de vengadores traba amistad con sam wilson que sería una de las pocas personas en conocer su identidad secreta thor combatió a las fuerzas de roxon al hombre absorbente y al destructor el ser definitivo enviado por un furioso odin convencido de que jane era una impostora lo que pocos sabían era que jane tenía cáncer y cada vez que se transformaba en tor perjudicaba su quimioterapia y aún cuando su salud mortal deteriorada parecía ser más necesaria que nunca como tor sobre todo cuando malequil el elfo oscuro inició una guerra contra los 10 cuando el cáncer ya estaba a punto de acabar con jane el monstruo mango atacó asgard el nuevo hogar de los asgardianos y sabiendo que la transformación podría matar su forma mortal jane se convirtió en tor una vez más y venció a man murió poco después de volver a ser jane foster pero justo antes de su muerte convenció al toro original para que se reclamara su puesto entregándole un fragmento del destruido mío alnir para probar que era digno incluso odin quedó impactado por la valentía de jane y se negó a dejar que muriera así que usó sus poderes para salvarle la vida tor regresó al papel de dios del trueno y ayuda a los dioses a resistir contra las hordas de malequil tengo algunos datos más que posiblemente no sepas de algunos personajes cercanos a toro pero eso lo voy a dejar para otro vídeo porque éste ya se ha alargado un poco si quisieras saber estos dos datos que son realmente muy interesantes házmelo saber en los comentarios y comentarme también qué te ha parecido este capítulo especial nos vemos en un próximo vídeo